Esta es otra de las cosas que puedes hacer en Caracas, venir a un concierto aquí en esta sala Simón Bolívaro de las Orquestas Juveniles de Venezuela, Juveniles e Infantiles. Es una actividad totalmente gratuita y es los sábados y los domingos. Hay que meterse en la página para saber el horario. Es un solo boleto por persona y es completamente gratuito. Esta es una de las cosas que podemos hacer. Aquí está en qué consiste este centro cultural, este complejo. Esto es pura arte porque, imagínate, el piso es de Cruz Vierta y el techo es del Maestro Soto. Esto es una belleza. Bueno, están llegando los músicos. Vamos a esperar que abra la taquilla y mi amiga me está esperando allá afuera para ver cómo es. Bueno, eso es todo por hoy desde aquí, desde el Centro Nacional de Acción Social por la Música. Caracas. Algo bien bonito, ¿no?